Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de traspaso para la apertura 2023 Les recuerdo que este ya es el quinto video de esta temporada de rumores Así que te invito a pasarte por los anteriores que están apareciendo en pantalla Claro, al terminar de ver este video Estamos en la recta final del torneo y el humo y los primeros movimientos comienzan a surgir Es por eso que te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todos los movimientos de este mercado Al cual y como lo hemos venido haciendo, le daremos el seguimiento más completo Sin más que decir, te invito a que dejes tu like y vayamos directamente a la información Las Águilas de la América se preparan para iniciar su participación en la liguilla Y Fernando El Tan Ortiz, director técnico azul crema, llegará con un peso menos a esta instancia Pues tiene asegurada su continuidad para la apertura 2023 Y es que según información de Rubén Rodríguez en Fox Sport La directiva de la América ya tiene apalabrado al Tan Ortiz Y le comunicaron que en los planes del equipo sigue estando él como el entrenador Sin importar lo que pase en la liguilla Anteriormente se habían manejado versiones de que los altos mandos de la América Estarían exigiendo por lo menos la final para continuar con el proceso de Fernando Ortiz Sin embargo, parecería que la idea del Tano y su manejo de grupo Se habría ganado una temporada más Sin importar hasta donde se llegue en esta liguilla En donde todavía no conocen a su rival de los cuartos de final Después de la salida de Rubén Omar Romano Mazatlan se movió rápido y ya contrató al entrenador español Ismael Rescalvo Y es que según información de Super Deportivo El acuerdo con el actual DT de Trestongens de Bolivia ya es total Incluso este medio pudo confirmar que el domingo frente a Aurora El entrenador de 41 años de edad dirigirá su último partido con el equipo de la Ciudad de La Paz Más allá de tener contrato vigente Rescalvo le comunicó hoy a la directiva de Trestongens su decisión Y si bien el cual pretendía que sigan trabajando juntos Queda un buen vínculo entre las partes Gastón Silva seguirá con el Puebla Y es que el defensa uruguayo ha convencido a la directiva de los camoteros Quienes han decidido hacer una inversión por el futbolista Y de acuerdo con información de César Luis Merlo en el diario Super Deportivo Establece que ejerció la opción de compra por Silva El futbolista llega procedente del Cartagena desde España Con esto Silva seguirá defendiendo la camiseta de la franja por dos años y medio más Un zaguero que ha caído con el pie derecho dentro de la escuadra poblana Lo que era un secreto a voces Y como lo adelanté en el video anterior Ya se hizo oficial Pues a través de sus redes sociales El Club Universidad Nacional Le dio las gracias al delantero brasileño Diogo de Oliveira Luego de dos años en la institución Y le deseo suerte en sus futuros proyectos fuera de la Liga MX Desde esta parte del video son rumores Ojo chicos Desde esta parte del video La información que voy a dar Son solo rumores Pese a que se encuentran en competencia en este torneo Las Águilas ya se encuentran preparando el siguiente semestre Y quieren reforzar la zona defensiva del equipo Con un prospecto mexicano en la central Se trata de Rafael Fernández de los Gallos Blancos de Querétaro Quien de acuerdo a información de Fernando Esquivel Está dentro de la órbita azul crema E incluso reporta que ya hubo acercamiento por parte de la directiva La propia fuente indica que ya hubo contactos entre América y Grupo Caliente Los dueños de los Gallos Y con quien Emilia Azcárraga sostiene una muy buena relación América estaría abierta a negociar desde un préstamo Hasta un intercambio por algún jugador Además Fernando Esquivel Reporta que el jugador está dispuesto a llegar a Cuapa para el próximo torneo El defensa central de 22 años de edad Disputó 14 partidos con los Gallos Y pudo marcar un gol Y de acuerdo al sitio especializado Transfermark Está atasado en 500 mil euros Y pese a su poco recorrido en primera división Ha tenido un crecimiento importante en su nivel futbolístico Pese al mal torneo que ha tenido Santos Laguna Juan Bruneta ha sido de los más destacados en el torneo Por lo que ha despertado hace unos meses Que la activa de Santos Laguna decidió comprar su carta Por lo que pagó alrededor de 5.5 millones de euros a Gode Cruz Por lo cual el cuadro celeste Tendrá que abrir la cartera y desembolsar una millonada Para llevarse a Bruneta en este verano En el actual torneo Bruneta ha disputado 17 encuentros Donde ha marcado 5 goles y dado 4 asistencias Siendo el jugador que más ha colaborado al frente En su primer torneo en México El delantero de 25 años de edad Marcó 4 goles y dio 3 asistencias Siendo una grata sorpresa Igualmente y de acuerdo a Eliane Aparicio Reportera de Récord reveló que hay otros dos jugadores Que interesan a la máquina El primero es Mateus Doria Al cual ha sido deseo desde hace ya varios torneos Mientras que la otra novedad es Harold Preciado Quien ha marcado 7 anotaciones y dado 4 asistencias en este claustro 2023 Teniendo un valor de 5 millones de euros Así que tal parece que Cruz Azul quiere abrir la cartera y reforzarse en grande Tremendo refuerzo el que conseguiría la máquina de Cruz Azul para el próximo torneo Pues desde Europa aseguran que la adictiva cementera Estaría negociando la contratación del ex mediocampista del Real Madrid Francisco Isco Alarcón Quien se convirtió en agente libre tras dejar el Sevilla De acuerdo con el sitio todo fichajes El malagueyo estaría negociando su llegada con el Cruz Azul Equipo que se encuentra en la fase de reclasificación Ustedes ya saben si pasó o no pasó Ya que este video lo estoy grabando un poquito antes El Andaluz estaría en plenas negociaciones con Cruz Azul Que parece el más decidido en hacerse con sus servicios Reportó el sitio La misma fuente apunta que la oferta de Cruz Azul Estaría rondando los 4 millones de dólares por temporada Aunque la exigencia de Isco es de 6 por campaña Además de Cruz Azul Isco estaría siendo buscado por el Cádiz Equipo que pelea la permanencia en la liga Y según reportes extraoficiales Alarcón percibe a 5 millones de euros En su último contrato con el cuadro blanco y rojo Y desde hace ya varios mercados Cruz Azul ha estado intentando cuajar un fichaje mediático Lanzando ofertas a peces gordos Como Edison Cavani Radamel Falcao Y Luz Suárez Todas ellas sin poder lograr convencer a los jugadores Aquí les quiero preguntar a ustedes Aficionados de la máquina Y de la liga MX ¿Les gustaría ver a Isco Alarcón en el Cruz Azul? Me gustaría saber sus opiniones abajo En los comentarios Recordemos que ya había sonado para llegar a la liga MX Información que tienen en mis videos anteriores Jürgen Damm Tendría los días contados con el América Pues el extremo mexicano No entraría en los planes del equipo para la próxima temporada Y saldría de la institución Al término de este torneo clausura 2023 Según información de W Deportes Damm Quien está prácticamente borrado desde el clausura 2023 No entra en los planes de Fernando El Tan Ortiz Y su futuro estaría en otro club del fútbol mexicano Damm Ya tendría un arreglo de palabra Con los bravos de Juárez Para convertirse en su nuevo refuerzo Sin embargo Será hasta que la América finalice su participación En la temporada actual Cuando comiencen las negociaciones de manera oficial Damm Se ha convertido en uno de los consentidos De la afición americanista Aunque principalmente por temas de redes sociales Y no tanto por lo que ha mostrado en la cancha Donde no ha recibido muchas oportunidades A una semana de que arranque su participación en la liguilla Las Chivas han dado la nota Ahora debido a que una de sus estrellas Alexis Vega Es puesto en la rampa de salida del equipo tapatío Pues asegura que el ex del Toluca Ya estaría trabajando su fichaje Con un club europeo Para nadie es un secreto Que Vega mantiene el atente sueño De jugar en el viejo continente Pues de hace varios mercados Ha sido vinculado con clubes como el Porto Y el PCB de Holanda Y de acuerdo a los reportes del comunicador Cary News Vega estaría preparando su salida de Chivas En este verano Confiando en que un club europeo Pague la clasula especial que tiene Para el mercado europeo El delantero de las Chivas Firmó una renovación en mayo del 2022 Para las siguientes dos temporadas Por lo que Vega todavía tiene contrato Por una temporada más con el Guadalajara Y no podría negociar con otro equipo Sin consultar a la activa roja y blanca Vega podría escuchar ofertas Hasta el mercado invernal Proyectando su salida como agente libre Hasta el verano del 2024 Cuando termina su vínculo con el Guadalajara Y es que según algunos reportes extraoficiales Vega firmó un contrato Con una clasula superior A los 10 millones de dólares Sin embargo El documento también tiene Una clasula especial para Europa La cual ronda en los 3.5 millones de dólares Cifra que cualquier equipo Como el PCB O el Porto Pudieran llegar a pagar Para llevarse al jugador Agradezco que llegues Hasta esta parte del video Mandaré saludos a las personas Que me lo piden abajo en los comentarios Sin antes mencionarles Unas cuantas cositas La primera es Invitarlos a seguirme en mis redes sociales Las cuales están apareciendo en pantalla Donde subimos también bastante Información de fichajes Algunos memes Y cosas que nos salen en los videos En verdad agradecería Que me pudieran dar Su follow en otra red social La segunda es Invitarlos a suscribirse A los canales familias Como es Wrestling con huevos Y Box con huevos En los cuales también Estamos subiendo bastante Información Con respecto a estas disciplinas Así que la suscripción Es completamente gratis No lo dudes Pasemos directamente Con los saludos Un saludo para Hugo Rubio Desde Compostela Nayarit También un saludito Para Edwin Sánchez Y Juan Carvajal Un saludo también Para Carrecto Moctezuma Josue Gael Un saludo para Brian Flores Roldán Desde Zacatelco Otro más Para MC Pedraza Un saludo muy especial Para Eric Mix Y un saludo final Para Luis Ángel Becerril Muchísimas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima